Bienvenidos amigos de Detente y Acelera, es un gusto poder entrar a sus hogares una semana más y llevarles información sobre esta gran red de talleres automotrices multimarca. Nos vinimos esta semana hasta Eurotaller Quincho, ubicado en Ciudad Quesada, para hablar de la importancia del sistema de turbo en nuestros vehículos. Por esto me encuentro con David Zúñiga, quien es el socio del taller y que nos va a ampliar un poco más sobre el tema. Bienvenido David, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias, más bienvenidos aquí y agradecerles por habernos visitado. David, una de las preguntas importantes, ¿qué es un turbo y cómo funciona este sistema? Claro, bueno el turbo en sí es todo un sistema como lo dijiste, varios componentes se están trabajando en esta parte. Todo vehículo o bueno, todo motor más bien funciona con aire, combustible, ¿verdad? Los motores aspirados, que es un motor convencional, succiona el aire, lo mete al motor, ponemos combustible, una chispa y de ahí la combustión, de ahí la explosión, ¿verdad? La ventaja del turbo es un compresor, o sea el turbo en sí es un compresor que lo que hace es, ese aire que succiona el motor lo mete a presión, entonces en ese caso tenemos más aire, tenemos más combustible y ahí mejorar la capacidad del torque, la potencia, mejoramos las emisiones también y por eso es una ventaja. David, ¿cuál es el mantenimiento que hay que darle a estos sistemas? ¿Con cuánta periodicidad yo debo venir al taller a decir, bueno, ya me toca el mantenimiento o es algo que no necesita cambio o sí necesita algún tipo de mantenimiento? Claro, el mantenimiento es la vida prácticamente de este turbo, estos turbos llegan a girar a unas velocidades sumamente altas, se puede pensar que andan por ahí de los 40 mil hasta 280 mil revoluciones por minuto, entonces imagínate la importancia de la lubricidad. El cambio de aceite es la vida, los filtros también, entonces es importante cambiarlo igual a cuando se cambia el aceite del motor, ya que él se rubrica con el mismo aceite, se rubrica con la misma bomba también, entonces esa es la idea, aceites de calidad, la especificación que debe ser y cambiarlo regularmente cuando le toca el cambio de aceite. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener a la hora de tener yo un vehículo con un motor turbado? Claro, esa es otra importante, no solamente darle un buen mantenimiento, sino también saber cómo se conduce un motor con turbo. Mucha gente tiene la mala costumbre de arrancar y salir de una vez, eso no es bueno, ya que el turbito todavía no ha estado a la temperatura óptima, la lubricación no ha llegado al turbo como debe ser, como hablamos antes, las revoluciones son altas, entonces arrancarlo, esperar unos segundos, eso es buenísimo, ya que, como te dije, va a lubricarse, va a llegar a la temperatura normal y ya puedes hacer una salida y el carro va a mantenerse bien el turbo. Y a la hora de la llegada también, cuando ya llega el carro, se detiene, ojalá venga de un viaje largo donde viene el turbo caliente, muchas revoluciones, él está girando muy alto, es un error tremendo llegar, parar y apagar, porque el turbo, como te dije, va lubricado, él no se detiene, o sea, se detiene el vehículo, se detiene la bomba del aceite, entonces se detiene la lubricación, pero el turbo todavía sigue girando, puede durar hasta 10 segundos girando, que serían sin lubricación. Y David, ¿cuánto tiempo es recomendable desde que el vehículo llega hasta que yo lo apago? ¿Un minuto, dos minutos? ¿Cuánto tiempo me recomienda, o sea, lo recomiendo a los televidentes que debemos hacer esta espera? Mira, segundos, estamos hablando de que es una cosa de 30 segundos, un minuto, es un buen tiempo, de esa manera vamos a bajar la temperatura, va a bajar las revoluciones del turbo y podemos detenerlo. David, ¿hay algunos síntomas que el vehículo muestre a la hora de andar? Sí, sí, me está fallando el vehículo, ¿hay alguna muestra que me indique a mí como conductora que me está fallando el sistema de turbado? Mira, sí, hay, bueno, cada síntoma con su falla, ¿cierto? Cada síntoma con su falla puede suceder, por ejemplo, un turbo que consume aceite. Vamos a notar un humo blanco por la mufla, ¿verdad? Desde luego el nivel se va a bajar, regularmente va a estar le poniendo. Aún así el turbo funciona, carga y todo, tiene potencia, pero consume aceite, eso es una manera de darse cuenta que hay un problema. También cuando ya baja la potencia. Si baja la potencia, el vehículo no es lo mismo que antes, ¿verdad? Ya no se escucha ese sonido que se oía antes del turbo. Y normalmente, si es diésel, normalmente cuando el turbo baja la presión, también hay un incremento de humo negro. Ese es otro punto. Y otra forma de darse cuenta que hay problemas es con ruidos anormales. O sea, si tenemos un zumbido o cualquier otro ruido que no era normal anteriormente, hay que enfocarse en eso. Muchísimas gracias, David, por todos los tips, por todas las recomendaciones. Tal vez regalarnos el número del taller y también dónde estamos localizados. Porque Eurotaller Quincho tiene taller en Ciudad Quesada, pero también tiene en Aguasarcas de San Carlos. Entonces, sería importante que nos den los números de teléfono a las direcciones de San Carlos. Bueno, aquí en Ciudad Quesada estamos 150 Este del Ingenio Santa Fe, camino hacia Aguasarcas. El teléfono de acá es el 2460-0923. Y en Aguasarcas, estamos entrando a Aguasarcas, después del río Aguasarcas, 25 metros. El número allá es el 2474-2930. Muchísimas gracias, David. Claro, mucho gusto. Ya saben, si tienen algún problema con el turbo de su vehículo, pueden venir a Eurotaller Quincho y ellos con gusto resolverán su avería. Recordarles también el número de la central telefónica, 4001 euro. Visítenos a nuestra página web, redeurotaller, www.redeurotaller.com y que pueden solicitar la tarjeta de cliente estrella en cualquiera de nuestros eurotalleres. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana con más. Y recuerden, Eurotalleres, cuestión de confianza. Gracias. 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 Gracias.